Avanza la causa hijos de Noble. Las víctimas, en caso de serlo, porque se terminaría con una angustia de casi 10 años. La prueba del delito la llevan en su propio cuerpo, es lo que tienen que brindar. La jueza le da la última oportunidad a los jóvenes antes de traerlos por la fuerza pública el próximo jueves. Y la extracción estará hecha por la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. La jueza es contundente. Ellos tienen que presentarse el día jueves 23 o si no serán llevados por la fuerza pública. Una. Segundo, se les va a preguntar, ¿quieren poner el brazo? Si dicen sí, lo ponen. Y si dicen no, y compulsivamente se les saca sangre. Acá no hay otra alternativa y la ley lo marca. Cuando alguien se pregunta qué es derecha, qué es izquierda, y si vos estás a favor de que no se hagan el ADN, los hijos de Ernestina, si uno está de acuerdo con que las cosas sean así, es de derecha. Si uno cree que tienen esos jóvenes el derecho a decir, yo me hago el examen si quiero, cuando hay crímenes que se pueden haber cometido horrendos, se es de derecha si se está a favor de la expresión, esos son dueños de saber o no saber la verdad. Bueno, ellos serían dueños de saber o no la verdad, no les interesa a ellos, les interesa a la sociedad para saber qué es lo que ocurrió. Pero no se quieren someter, porque saben que si están cometidos los delitos tienen que ir presos por apropiadores, como van presos otros apropiadores. Si los son del lado de Restina Herrera, no van presos hace nueve años, van a cumplirse diez en cualquier momento. Reiteramos la irrebatible pregunta. Si Marcela y Felipe no son hijos de desaparecidos, ¿por qué no se hacen los análisis y benefician a su entonces madre adoptiva, que con ese resultado quizás logre atenuar la indetenible caída en la credibilidad del monopolio Clarín? He aquí las dudas y contradicciones aún sin respuesta. Todo hace suponer que las prendas fueron llevadas siendo de otra persona, porque incluso parece que la ropa que llevaba el joven era muy grande para su talle, la extrañeza de que no llevara ropa interior. Hay circunstancias muy llamativas, cuando se hace la riquiza, esto está en actas, Felipe... No tenía ropa interior, no tenía calzocillos. Por eso no hay un análisis de esa prenda de él. Es una circunstancia extraña. Bueno, nos verán a mí que yo estoy con un jogging negro que es de mi madre, porque por supuesto yo no vivo acá, y a mí me sacaron mi bombacha, mis medias, mi pantalón y mi remera. En el caso de mi hermano también está con jogging, porque le sacaron el saco, el pantalón, el calzoncillo, la camisa. Felipe... No tenía ropa interior, no tenía calzoncillo. En el caso de mi hermano también está con jogging, porque le sacaron el saco, el pantalón, el calzoncillo, la camisa. La extrañeza de que no llevara ropa interior, y que estas prendas fueron manipuladas por las propias víctimas, ¿no? A instancia seguramente de sus defensores, que son los que en realidad los están poniendo en situaciones muy comprometidas. Hace varios años, Santillán se emocionaba al hablar de nietos recuperados. Muchos chicos argentinos todavía no saben quiénes son. Muchos chicos argentinos viven con sus apropiadores. Y el reencuentro de cada uno de esos chicos con su identidad y con su familia verdadera es una de las grandes cuentas pendientes que tiene nuestra sociedad. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen, pero tienen miedos, tienen dudas. Que sepan todos los que tienen miedos, que después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. En el día de la histórica sentencia a Videla y Menéndez, ¿qué sentirán ella y tantos otros de pertenecer a tan abominable bando? El que hace las canciones con rima de TBR asociaría abominable bando a abominable pando. Al respecto, la sociedad Mañeto Dualde también desarrolló penoso capítulo en el tema apropiación de hijos. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron las fotos de TBR, publicamos estas. Pero si hubieran publicado a la Buenherencia disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá, la foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó dos nuevas muertes. Esto es una... yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae la verdadera causa de estas muertes. Fijate cómo le responde Dualde a Clarín esa declaración de amor. ¿Cómo le responde? A ver. Mirá. El presidente Dualde cuestionó la forma en que la justicia realizó la detención de la señora de Noble. Me parece realmente que la forma espectacular en que se hace es un exceso a que desgraciadamente muchos jueces no tienen a costurar. Y precisamente el delito del que se acusa a Noble es reivindicado por la nueva aliada de Dualde, la antes aludida, Cecilia Pando. Estoy muy orgullosa de defender esa causa y, bueno, parece que le molesta. Aún la causa de los que robaron bebés. Aún la causa de los que robaron bebés. Aún la causa de los que robaron bebés. ¡Que viva la patria argentina! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias compañeras, gracias compañeros, gracias amigos! Cerrando el círculo que plantea el informe y teniendo en cuenta el eslogan de su programa. ¿Pondrá Castro el grito en el cielo al prohibírsele terminantemente poner al aire la imagen de Pando en el acto de Dualde? Nelson Castro te muestra todo eso que verías si la realidad fuese transparente en un juego limpio. ¡Gracias compañeras, gracias compañeros, gracias amigos! ¡Gracias compañeras, gracias compañeros! Esto se puede decir porque tengo la muela. Y tiene la muela Van Der Kooi. Esto es para conversarlo con Cienbrock. María de la Santillón es como una actriz que interpreta los estados de ánimo y los intereses de una corporación. ¡Es fabuloso! No, no pasó nada. Es una lámpara. A veces pasa, explotó una lámpara nomás. Hay que desalojar, que vengan a desalojar. Hay que desalojar, atención, atención. Espanto, espanto. Espanto, espanto. A veces pasa con los focos. Bueno, retomá la pregunta. No, 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 no. Es como una... Es como... Se mete... No, yo no entiendo la actuación, pero se mete en el personaje. Yo creo que no le escriben en un libreto. Digo, si no se va adaptando a las... A las circunstancias y a la coyuntura y... Y a todo lo que... Va bajando la línea a la corporación, digamos. Ni siquiera hace falta que le escriban. Ella se va acomodando. Tengo la sensación, está con mucha fluidez. Es una meba que toma la forma, digamos, de eso. Pero hay un talento ahí. Ah, y bueno, sí, hay un talento. ¿Qué sé yo? Sí, no sé. ¿Por qué terminamos hablando de Santillán? Porque me parece muy talentosa. ¿Por qué terminamos hablando de Santillán? Me parece muy talentosa. Es notable cómo cambió la imagen del periodismo durante estos años. Digamos, este... El krishnerismo, porque yo le digo krishnerismo, me encanta. Este... Ha quitado muchas máscaras. Así como bajó el cuadro de Videla, se bajó la máscara del periodismo independiente, objetivo, el periodismo que dice la verdad. No, apareció la imagen del periodismo comprometido con los intereses de las empresas en las cuales están trabajando. Apareció la imagen del periodismo que crea la realidad y no que dice la verdad. Apareció la imagen del periodismo, hasta del periodismo que está mintiendo, porque hasta se miente. Por supuesto. Se miente. Ya no es que te dicen o te informan, te mienten, para ir identificando todo esto. A mí me parece un proceso bien interesante, no solamente esto que pasa con el periodismo, sino en general hay un proceso de desnudez, digamos, en las negociaciones de los empresarios, en las cuestiones vinculadas al periodismo, también en la política. En todo. En todo. Fíjate que, a raíz de lo que estás diciendo, en estos días estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un debate donde se está hablando de cosas finalmente ideológicas. Después de tres años en los que Macri parecía que su único proyecto político era que la gente tirara los papeles en los cestos, finalmente le estamos viendo, ¿no? Cuál es la raíz. Y una cosita mágica para volver al tape de la causa noble. Este es uno de los casos donde, ya lo hemos comentado, pero cada día para mí se hace más notorio. Es probable que no vayan mañana, este... No, no van a ir. Ya anunciaron que no van a ir. No van a ir, que van a impugnar esta presentación, este pedido de la jueza, este planteo de la jueza Arroyo Salgado, y en realidad empieza toda una cadena judicial que terminará nuevamente en la Corte Suprema o previamente en casación, así que pasarán por lo menos ocho meses. Por eso, entonces ya vamos a cumplir diez años de esta causa. Y volviendo al tema planteado al principio del programa sobre la complicidad civil con la dictadura militar, es increíble cómo hasta el día de hoy los militares están pagando los delitos cometidos, se están llevando a cabo los juicios, hay muchos apropiadores presos, apropiadores militares o civiles presos, pero cuando se trata de una sospechosa de apropiación poderosa, la justicia tarda diez años y todavía no tenemos respuesta. Ese es el país fundante de la Argentina, me parece que es una casta poderosa protegida por un ejército. El ejército es lo que cae primero, después caen las sotanas manchadas de sangre para declarar una guerra santa por una ley de derechos civiles que tiene que avanzar, como fue el tema de Bergoglio, que también el kirchnerismo, con Néstor a la cabeza, separa a la iglesia del Estado. Y por último, me parece que queda esto, las corporaciones y el poder económico que va a ser lo más difícil, me parece. Sí, claro. Aquí es importante haber pasado por las filas del teatro, ¿no? Alguna vez en la vida. Lo que estabas diciendo, los periodistas, lo que han hecho con tanto actor, lo que han hecho con tanto buen personaje de la historia de la humanidad colocado en teatro, sea en tragedia o en comedia, si no coincidían con su pensamiento o si prácticamente no entendían. O sea, distorsionaban el cuento que le daban al público para saber si ese público tenía que ir a ver ese espectáculo o no tenía que ir a verlo. Lo hemos sufrido muchas veces. Una de las cosas que quiero decir y me encantó que José Pablo estuviera aquí porque yo no sabía que lo iba a encontrar y quería agradecerle la nota maravillosa que escribió entre paréntesis sobre un gran actor que fue Alberto Segado. Alberto Segado. No se habla del actor, no se habla del intérprete, no se habla de los músicos, no se habla de la gente que pensamos todo el tiempo en cómo recuperar identidad muchas veces desde la música, desde entender la palabra, desde el lugar que se debe para colocarla bien en la música que se debe. No hablamos de eso. Pero estamos empezando. La sociedad tiene que volver a eso, volver. Cuando se aplique la ley de medios se va a hablar. Pero esto que ha pasado hoy, que estos monstruos tengan que resignarse a volver a la oscuridad desde nunca, nunca debieron haber salido de ahí, porque todo esto estuvo complotado, gestado en oscuridad. Yo tenía una gran amiga mía que decía, no te preocupes, por más que digas y pienses, siempre habrá un jesuita sabiendo qué historia vamos a contar mañana. Es verdad, todo es en oscuridad, en catacumbas, ¿no? Este, es así. Y esto, esto es importante poder hablarlo hoy. Recién cuando explotó ese tacho, yo pensaba, hace 40 años atrás, si se explotaba un tacho en un teatro, nosotros todos salíamos corriendo para atrás a ver en qué momento podíamos huir de la sala. Porque lo que estabas pensando era otra cosa. Estamos en otros tiempos, Susana, estamos en otros tiempos, por suerte, y discutiendo mucho. Señor, nos vamos al corte, ya volvemos.